Juro que ya no, ya no me haces falta Juro que ya no pienso nunca en ti Me voy a dormir cuando te levantas No sé por qué me tratas así Yo soy tan cool, tan listo, tan guapo y tan agradable Tan tímido y sociable, bastante más amable que tú Yo no sé por qué siempre me desprecias No eres más que yo, niña de papá Paso de tu plan, vivo por inercia Tampoco aspiraba mucho más Vas a consentir que jueguen contigo como un muñeco A ti que eres el teco A mí que me llamaban MC A ti que eres el teco A ti que eres el teco Ya me estoy hartando de dar vergüenza De ser una mofa de lo que fui Me queda una estrofa pa' acabar la letra Es mucho más fácil para mí No quiero faltar Pero os falta mucho y lo estáis notando Os sigo vacilando Ya viene de diez años atrás Oyes lo que escribo y compras un marco Mi vida es más hardcore que las demás Sé que nadie apuesta a lo que yo parco Tampoco lo podrían pagar ¿Quién me va a aguantar? Cuando vean al lobo que llevo dentro Mi moral viaja al metro Mi cetro es un tanto irreal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!